Uy, 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 a ver, obese, aguanta A ver, soy súper profesional jugando esto A ver, se supone que ya se debería de ver bien, ¿no? Sí Ahora voy a meter atento a YouTube Porque como saben hoy es capítulo de minería Y entonces les dije que me pusieran de que quería que comentara Y varias personillas se me pusieron, sobre todo dos Me pusieron que les gustaría que comentara de unas cosas en especial Y, eeeh, vamos a hacer antorchas, un chingo Ni siquiera, no sé ni de dónde voy a minar, la neta Pero pues ahorita vemos que trance Eeeh, con 55, no, no, otros dos Al fin hay un chingo, así que, pues, para que algo sirva, hay que usarlo para algo A ver, eeeh, no traigo comida, así que vamos a agarrar comida Vamos a agarrar carne Y vamos a dejar cosas que no, que no necesito Como esto, uno de estos Eeeh, el arco pues me lo voy a llevar Pues porque sí Y esto, nos lo vamos a equipar una vez ¿Con qué era? ¿Con la J? ¿Con la R? No me acuerdo En fin, vamos a ir a minar Y, eeeh, a ver, tengo dos comentarios aquí en el último capítulo de la serie Uno es de, de Jaime Basay Jaime, Jaime, Jaime Aquí está la mina, vamos a entrar por aquí De Jaime Basay, es que me comenta un montón de cosas Y al final me dice Eeeh, saber si he jugado a Monster Hunter Nunca he jugado a Monster Hunter, nunca en mi vida Y porque, creo, porque, bueno Me corregirá si es mentira O si me estoy equivocando Pero creo que Monster Hunter solo está para consolas Y no, no, no he tenido ninguna consola en mi vida O sea, he tenido creo que la Xbox 360 Pero se descompuso luego, luego Y en la Play 1 Creo que, no sé si hay un Monster Hunter para la Play 1 Pero si lo hay, nunca lo jugué Entonces, como en los, en este momento no tengo consola Pues, la verdad es que, es que por eso es que no he jugado al Monster Hunter Eeeh, vamos a bajar por aquí Y, eeeh, ay, creo que, estuve, estuve investigando Y creo que va a ser un Monster Hunter Lol, checa ahí Creo que va a ser un Monster Hunter para PC O bueno, no sé, me metí a ver, eeeh Puse Monster Hunter para ver si era el que yo creía De los dinosaurios y, y mostritos y tal Que los tienes que ir cazando, como dice el nombre Y, eeeh, al parecer va a salir, va a salir un juego Que se llama Monster Hunter World Que al parecer es de ¿Por qué estaba minando? No sé Eeeh, pero es que no quiero minar O sea, sí quiero minar por aquí, pero Quiero Quiero ores, más que diamantes y cosas así Entonces, yo creo que vamos a ir todo derecho Hasta que encontremos algún Alguna mina Que ya esté hecha Como por ejemplo esta Que ya la había encontrado al parecer Y, me comentaste Eeeh, no le veo problema Al juego que estoy en este momento Estoy en el Poké MMO Estoy en el Hollow Knight Que la verdad es que el Hollow Knight Es un juegazo Pero no he tenido tiempo apenas para jugarlo Pero soy consciente de que es un juegazo Y estoy en el Poké MMO Que la verdad es que es un juego Que es este Indie Es un juego que Que es un MMO Pero de Pokémon O sea Tú te haces tu cuenta Tú te haces tu personaje Y puedes entrar en los juegos Que son el rojo O sea, de la generación del rojo fuego O sea, de la generación del rojo fuego Del esmeralda Y acaban de agregar la quinta generación De hecho, lo tengo en mi canal Los dos juegos De hecho, creo que hasta tengo los tres Creo que tengo el canal Subido los tres Las de regiones en Poké MMO Entonces tú entras Tras tu personaje Y puedes jugar con un montón de personas Este Al mismo tiempo al juego La verdad es que La verdad es que está bastante bien Y para ser un juego De una desarrolladora Indie o bueno Hecho por fans O sea Mejor dicho La verdad es que está muy muy bien Y tiene Y lo actualizan a cada rato Tiene un montón de O sea No va a ser la palabra ahorita Pero Apoyan mucho a A los creadores de mods Y es algo que se agradece mucho en un juego Y están apoyando mucho A los creadores de mods Y cosas así Entonces la verdad Si les gusta Pokémon Les recomiendo mucho mucho Que prueben ese juego Porque la verdad es que Está muy bien hecho Y está muy bien este Muy bien llevado por los creadores Le están dando muchísimo apoyo Tanto a los fans Como a los creadores Lo que no entiendo O sea Está la segunda La tercera No está la primera La tercera Y la quinta generación O sea Van salteados No sé por qué no está la segunda Ni la cuarta O sea La segunda creo que no es muy querida Por los fans O no sé Pero de los juegos Creo que es el mejor De los juegos Que hay Por el hecho de que Tiene dos regiones Entonces No sé Sea como fuere No sé No los voy a criticar Porque ya tienen Tres generaciones Y no creo que vayan A meter la séptima Ya que la séptima Es de 3DS Entonces Yo creo que se van a quedar Hasta la quinta Y ya Y también estoy en el Hollow Knight Que O sea Lo empecé a jugar Lo empecé a jugar Pero la verdad es que No tengo apenas tiempo Para Para enviciarme Y se nota que es un juego De enviciar Y tampoco lo jugué mucho Y entonces No sé si el mundo Porque Empiezas el juego Y te tiras como en un Como en un pozo Entonces Una vez que estás en el pozo Hay como Ciertas estructuras Y ciertas Es tipo Otervating of Isaac En el hecho de que Es que Es que no me acuerdo Cómo se llama Ese tipo de juegos Pero Es tipo Ese tipo Enter the Gung O cosas así Lo que no sé Es si Es ese mundo Que genera El Hollow Knight Es aleatorio O que Pero la verdad es que Es un juego que está muy muy chido O sea Tengo creo que dos horas jugadas La verdad es que está muy muy bien El juego La verdad Y Terminando con el comentario de Dejadme basajes También comentó Dogman Que le gustaría Que hablar sobre mí Mis gustos Etcétera Pues a ver De mí A ver Es que Es una palabra Es una pregunta bastante general ¿Sabes? Pero pues Supongo que lo básico O sea Me llamo Ulises Soy de Ciudad de México En México Tengo 20 años ¿Qué más? A mis gustos Pues O sea Me gusta mucho el deporte Pero no los practico tantos O sea Por ejemplo Llegué a practicar Muchos en mi vida Pero solo me llamaron la atención Dos O sea Llegué a practicar Básquetbol Volleyball Eh Uy Puse el que no era Básquetbol Volleyball Llegué a practicar Llegué a practicar Tenis Taekwondo Fútbol Eh ¿Qué más? Natación Lo intenté Pero no me gustó Nada Nada La natación De hecho No sé nadar Pero No sé No me gusta Lo que es nadar No me gusta O sea En los balnearios Me gusta Aventarme los tobacanes Y tal Pero lo que es nadar En las albercas No No sé No me gusta Y O sea Supongo que si supiera Nadar muy bien A lo mejor me gustaría más Y de todos esos deportes Que practiqué Eh Solo me llamó la atención Lo que es el volleyball Y Eh El volleyball Y el tenis Bueno Pensé que lo iba a matar De T3 No le di ¿En serio me disparó De una forma así tan extraña? Uy Dejan de moverse Como locos Ja Que dio Supongo que no están viendo nada Perdonenme Oh diamantes Eh Esperen Voy a poner el OBS Ya que Terminé de leer las preguntas Esperen Eh Es que siempre me gusta Tener la grabación Del OBS al lado Para Para saber cualquier Eh Cosa que pase Poderla Corregir rápido Como por ejemplo Ahorita empecé a grabar Y tenía Descuadrado What the fuck ¿Quién me disparó? Y tenía descuadrado el El cuadrillo de 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 la cámara No sé quién me disparó Vamos a ignorarlo Ya que Al parecer me ignoró Sí Todos esos deportes Los que más me gustaron Fue el El volleyball y el tenis Y en el tenis era Pues más o menos bueno Sonar como que fuera el mejor Si iba un deportivo Pues obviamente no era el mejor De ahí Pero pues Sí Tengo un desempeño Bastante bueno Donde sí Destaqué bastante tiempo Fue en el volleyball De hecho llegué a Representar a México Y cosas así Cuando era niño Pero ahí me quedé Porque Después Llegó mi adolescencia O sea Llegué A representar a México Cuando tenía lo mejor Eh Esperen Es que estoy Entretenido Partiendo de la madre Estos menis ¿En serio? Como que no me veía En volleyball Fue donde sí Destaqué bastante O sea Empecé creo que a los 6, 7, 8 A los 9 años Y como a los 10, 11 Ya estaba representando A la ciudad de México Después representé a México En mil olimpiadas Y tal Y después lo dejé Porque llegó mi adolescencia Llegué en un momento Donde No me gustaba la escuela No me gustaba nada Entonces dejé el volleyball Este Dejé el Dejé de representar Al país Y cosas así Y después regresé Cuando entré a la prepa Otra vez O sea Lo dejé como a los 12 años Más o menos Que cuando entré a la secundaria Y regresé a los 15 Y otra vez O sea Como estaba en una escuela Que era del politécnico Pues empezó a representar Al politécnico Pero ya me quedé ahí O sea Mi desempeño ya no fue tan bueno Como para representar A la ciudad Ni a México Ni nada Entonces me quedé en representar Al poli En un equipo de 6 contra 6 Como suele ser el volleyball Y ya está Ya ahí me quedé Y hasta el momento También lo dejé Porque en O sea Dejé la prepa Entonces obviamente Si dejo el politécnico Pues no puedo representar Al politécnico Y el otro lugar No entrenaba Fue centro de acopio A partir de Que fue el temblor De aquí en México Que fue muy muy fuerte Entonces pues no tengo Lugar donde entrenar Y ahora soy un obeso Y que más Mis gustos Me gusta mucho la música También En mi vida También toco muchos instrumentos Pero nunca me llamo tanto Me gusta En general me gusta Todo tipo de música Por ejemplo Ahorita estoy mucho Con el rap Y el trap Pero es más por moda Que por otra cosa O sea porque Te metes a Youtube Y todo el tiempo Te están recomendando Trap y rap Y cosas así Porque se puso muy de moda Entonces pues es lo que estoy Escuchando ahorita Pero en general Siempre he sido muy muy fan Del rock Bueno rock Entre comillas O sea Más como Creo que se le llama alternativo La verdad no soy muy bien O sea No soy muy de teoría De la música Pero siempre fui fan Como no sé Los Hot Chili Peppers Arctic Monkeys Cosas de estas Que son como más O sea Sigue siendo como rock Pero creo que se le llama Rock alternativo Según se También en su momento Fui muy muy Oye si los diamantes Son estos Porque hace rato Estaban acá no Los diamantes Estos Si Y acá hay más Ni me acordaba De que había agarrado De que había encontrado diamantes La verdad A que les miento Lo extraño es que aquí Encontré todavía más O sea Era para aquí Y para acá no Ajá Entonces vamos a agarrar esto Y si Que más Me gusta mucho Que me gusta mucho Los juegos Evidentemente Me gustan mucho Soy bastante fan De la tecnología O sea Soy muy de estar atento A De hecho Es un tema también Del que voy a hablar Estoy muy atento De lo que es el gaming Y los juegos que van a salir Sus requisitos Sus Todo lo que tenga que ver O sea Las tecnologías que usan Del motor gráfico Todo esto Soy muy fan De checar todas estas cosas También Sigo muchísimos canales De noticias gaming De tecnología O sea Tantos celulares Pantallas Cosas de estas Soy muy de seguirlos Y Y si O sea Creo que eso es lo más Que más me define Como persona O sea La música El deporte Y el gaming Supongo yo Y Ya que terminé Con las preguntas Vamos a empezar A hablar de algo Que acaba de pasar Relativamente poco Aunque la verdad No vi el evento En vivo Pero Pero después vi Los resultados Que son los Game Awards Que son las Premiaciones A los Mejores juegos del año Bueno Las premiaciones del año A los videojuegos Como los Oscars En las películas Pues así Los Game Awards Son lo mismo Pero con Con gaming Me dieron una grata sorpresa O sea Ni buena Ni mala Solo fue una sorpresa Como de que Por fin cambiaron un poco La fórmula Pero tampoco La cambiaron tanto Por ejemplo Los Game Awards Creo que Del 2015 Yo no sé Si conozcan a Dayo Es un analista De videojuegos Bueno Es un analista En general Hizo un Un video En 2015 Sobre los Game Awards Y estoy completamente De acuerdo En todo lo que dice Y básicamente dice Que Los Game Awards No parecen una Una premiación De videojuegos Si no parecen Una gala De no sé Porque les explico Lo que dice Dayo Y lo que comparto yo Que por ejemplo En 2015 Llevaron a Personajes Famosos Pero de las películas Por ejemplo Llevaron a De hecho llevaron a Snoop Dogg No sé Que hace Snoop Dogg O sea Que supone Que Snoop Dogg Es gamer Lo que quieras Pero que A lo mejor A lo mejor Y en una premiación De videojuegos Lo mejor no es llevar a Snoop Dogg A que cante O sea Mejor llévate a un Un productor Un productor O sea Te llevas a una cantante Que haya hecho No sé El tema principal De No sé Skyrim Por poner un ejemplo O le hizo el tema principal De No sé Algo de canto A la banda De The Life is Strange Algo así Por poner un ejemplo Y también llevaron O sea Llevaron a A la premiación O sea Los premios Los entregaban Famosos Del mundo Del cine Entonces Mejor me llevas A No sé A personajes famosos Del mundo De las películas Digo Del mundo Del gaming O sea Me llevas al creador De The Witcher Bueno creo que Llevaron al Al creador De Bioshock Pero Pues creo que fue Uno de los pocos Que llevaron Y estoy dando vueltas Aquí lo tonto Porque creo que ya no hay Más donde minar Por aquí Aquí hay mucho carbón Pero yo no quiero carbón Entonces Creo que vamos a minar Derecho otra vez ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí está Y ¿En qué copia estoy? La 12 ¿Se escuchan? Esqueletitos por aquí Como que hay otra mina Y vamos a ir poniendo Lucecitas De hecho vamos a cambiar No Vamos a dejarlo así Y Sí Entonces Pues no sé O sea Está bien Pero parece una gala Cualquiera ¿Sabes? No parece tan de gaming Parece Porque aparte Se la pasan anunciando Sus juegos nuevos Por ejemplo No sé Que anuncian el nuevo trailer De Se me olvidó el nombre Del juego este ¿De Last of Us? Creo que sí ¿No? Last of Us 2 creo Se comparto Creo que se llama No sé El trailer Y es como Lo que es una premiación De videojuegos No me anuncias Estos videojuegos Aquí no Cosas así por el estilo El caso es que Este año Los nominados Fueron Al mejor juego del año Mario Odyssey Persona 2 O Persona 3 No recuerdo Como se llama Ese videojuego Es exclusivo de Playstation Y es un RPG Super orientado En un mundo japonés Super anime Y super de manga Y llegué al mismo lugar Increíble Vamos a seguirme dando Por aquí Ahora ¿Todo bien sigue el bug este? Bueno es que no es tan bug Pero De que quieras uno de grava Pones Ahí está Perfecto No quiero No quiero picar grava Porque me da bastante flujer Entonces vamos por aquí Derecho El Mario Odyssey El Zelda Breath of the Wild El Persona 3 El Horizon Creo que se llama Zero Dawn Creo que se llama El juego Este No me acuerdo La verdad Y el juego Que no se que hace Ahí Era el Player Uno Battlegrounds O el Pug Para los cuates La verdad es que No se que hace ese juego Ahí La otra vez estaba comentando A Darkoids Que los nominados Al juego del año Y yo Y le mencioné Que se me hace una estupidez Que el Battlegrounds Estuviera en Enominado a los juegos del año Y él se la hace Súper normal Porque Fue un juego Que se puso Súper de moda Y un juego Que todo el mundo Estaba jugando Entonces yo me puse A pensar Si todo el mundo Tiene el mismo Criterio de este wey Pues con razón Está ese juego Ahí Porque Está bien Que muchos Lo hayan jugado Pero entonces El O sea No tendría que estar O sea Si la gente Cree que debe de estar Ahí Porque es Porque tuvo Mucha gente Que jugó él Pues no lo metas Al mejor juego del año Mételo al mejor juego Multijugador del año Porque buen juego No es O sea De haber gente Que se va a enojar Por esto Pero el Battlegrounds Un buen juego No es O sea Es entretenido Pero no está bien hecho O sea Para empezar Salió de Salió de la beta Hace que te gusta Un mes A lo mejor O menos Hace tres semanas Entonces Y lo sacaron De versión De versión beta Y sigue teniendo Mil bugs Sigue teniendo Mil errores Sigue estando mal optimizado O sea Sigue teniendo mil errores Que la verdad Es que si lo comparas A los otros cuatro juegos Que están en Nominados como juego del año Pues la verdad es que El puff Si sobra bastante Pero bueno Se lo llevó el Zelda Break of the Wall Lo cual me alegra bastante Porque Pues no sé Yo siento que se lo merecía O sea No lo pude jugar Obviamente porque no tengo Nintendo Switch Pero estuve viendo Bastantes gameplays Y la verdad es que Es un juegazo Que se merecía Se lo merecía La verdad O sea El Break of the Wall Es No sé Creo que es el Zelda Que muchos estaban esperando Desde hace mucho tiempo Que sea mundo abierto Y tal Entonces para mi Lo tiene bien merecido La neta Y también ganó Un montón de premios Ganó a mejor Creo que banda sonora Ganó a mejor diseño De Mejor arte de diseño O algo así Se llamaba el premio No me acuerdo Y aquí es donde Yo tengo mi problema Porque Porque había premios Como el mejor juego del año Y había premios Como Mejor diseño Mejor Banda sonora Y tal Y después de ahí Fue lo mismo De siempre Mejor juego de peleas Mejor juego multijugador Mejor juego indie Que bueno Ese no está tan mal Mejor juego De carreras O deportes Mejor juego de ¿Sabes? O sea ¿Por qué no mejor de O sea Es que tú veías las premiaciones Y ya sabes quién iba a ganar O sea veías Mejor juego multijugador Y veías nominado Y ya estaba el Puff Y decías Pues va a ganar el Puff Veías mejor juego indie Y ya estaban varios nominados Y ya estaba el Cuphead Y decías Pues va a ganar el Cuphead ¿Por qué lo sabías? Pues porque ya conoces los juegos ¿No? O sea a lo mejor ya hasta los jugaste Entonces Ya no puedo agarrar esto Porque estoy Lo Vamos a iluminar Vamos a tirar todo aquí Todo lo que no me sirve Claro Como esto Esto Los hongos no me sirven Evidentemente La gravilla tampoco Esto tampoco La andecita tampoco Y así ya nos podemos ir Estoy ganando el carbón Porque a lo mejor lo ocupo De hecho lo voy a ocupar Para hacer Diamantes Artificiales Y O sea ¿Por qué no a lo mejor En vez de hacer esos premios ¿Por qué a lo mejor Haces el premio Al mejor creador De banda sonora original Por ejemplo O al mejor creador De Mejor artista Mejor artista De dibujo O No sé Es que O sea Tampoco soy Soy muy de De saber Lo que hacen Lo que hace la gente En un estudio Pero porque a lo mejor Premias a las personas En vez de premiar Un videojuego entero O sea Darlos a conocer Premias su trabajo Individual Y no su No su trabajo Como empresa ¿Sabes? No sé Yo preferiría Que fuera así Porque Mejor juego de acción Mejor FPS Mejor Es que Es lo de siempre Ya sabes Quien vas a ganar ¿Sabes? Son súper predecibles Sea como fuere No vi el evento Porque tampoco es como Que sea muy fan Y también Los Game Awards Son una premiación Que los Ahora sí Que los verdaderos Analistas Gamers Cosas así No se lo toman Nada en serio Porque saben Que no es una premiación Seria Pero yo lo quería comentar Básicamente Porque me gustó Su Me gustó Su sistema Que tuvieron De 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 como O sea Tener una página Te metías a la página Y te ponían las premiaciones Entonces me hacía Bastante Fácil Para mi Checar Las Las premiaciones Y ver quien había ganado Sin necesidad de verme El evento entero Entonces Pues me gustó eso Y por eso Lo quería comentar Pero igual Si se meten Busquen G-O-T-Y Que es Game of the Year Y busquen Todos los años Y les van a aparecer Un montón De academias O de Premiaciones Que Que premieran A distintos videojuegos Según su Según su criterio A lo que me refiero Es que Los The Game Awards No tienen La palabra final En cuanto a premiaciones O sea no porque El The Game Awards Diga Zelda es el mejor juego Del año No quiere decir Que es el mejor juego Del año Para todos A veces no es una opinión Final Y definitiva O sea Si para ti el mejor juego Del año fue el PUBG Pues suicidate No no es cierto Estás En tu libre decisión De creer que es el mejor juego Del año Por ejemplo En mi caso El mejor juego del año Pues es básicamente Ninguno Porque no jugué Ningún juego Que haya salido Este año Creo A dos si jugué El WWE 2K18 Pero Vamos que Que no Y creo que si Creo que solo jugué O sea que ya salió Este año Creo que solo jugué Ese juego Ah no jugué El Cuphead Mira Por mejor juego del año Yo se lo diré Al Cuphead ¿Por qué? Porque es el único juego Que jugué Que ha salido En este año Porque es bastante entretenido Porque tiene bastantes Horas de jugabilidad Porque es muy rejugable Porque tiene Una arte y banda sonora Bastante Majestuosa Entonces Para mi El mejor juego del año Para mi Es el Cuphead ¿Por qué? Porque es el único Que he jugado Que haya salido En este año Y básicamente Ya está O sea por ejemplo El año pasado Hubiera sido El Skarium Special Edition ¿Por qué? Porque fue el único juego Que jugué Pero que en fin Para gustos ¿Sabes? Y ya está Y no sé O sea Tengo una Tengo un plan O bueno Un proyecto Que no sé Que no sé Qué tanto les vaya Llamar la atención Que es que todos los días Que vaya a ser minería Yo creo que van a ser Un capítulo O dos Porque por ejemplo Ahorita yo tengo Bastantes recursos Por ejemplo Tengo mucho tin Tengo mucho iron Tengo mucho oro Este Copper Por aquí tenía Lead Que es bastante Lead Digo Bastante poquito Lead que tengo Pero traigo Bastante carbón Entonces Tengo un proyecto Que es que por ejemplo Yo les aviso Como en el capítulo pasado Miren El siguiente capítulo Va a ser de minería Y si alguien tiene ganas De meterse a Discord Conmigo Y platicar un rato Mientras yo mino Pues está En su En su derecho Por ejemplo De los dos personas Que me comentaron En este video Igual que me comentan Sus preguntas o tal O que me digan Mira a mi me interesaría Salir en tu próximo video O sea La verdad es que Pues no los puedo patrocinar Ni nada O sea No es como que Les pueda dar un montón De O sea Si es que tienen canal De youtube La verdad no es como Que los puedo apoyar Muchísimo Porque mi canal Tiene Creo que En el momento Que estoy grabando Este video Pues 42 suscriptores Y la verdad No es como que Les pueda dar Un patrocinio Mucho Entonces No lo haría por eso Sería más como que Te daría un poco Más de interacción Con los subs Entonces que me digan Mira a mi me interesaría Salir en tu próximo video Praticando un rato Preguntándote ciertas cosillas O que platicamos De cierto videojuego Sabes Y ya O sea O también podría ser Que por ejemplo No sé si tienen el El No sé Cualquier juego multijugador Que yo tenga Sabes Le echamos una partidita Jugamos Y lo pongo Lo pongo en una esquinita Sabes O sea Por ejemplo Ustedes verían Esto En el video O sea En pantalla completa El minecraft Y después Poner un cuadrito chiquito Arriba a la derecha Por poner un ejemplo De De otro juego Al que estamos O sea De un juego Al que estamos jugando En multijugador Y que estamos comentando Sabes No sé O sea Se me ocurren varias cosillas O sea El punto es Es convivir un poquito más Con los subs O sea Ya que tengo un poquito más Ya que tengo 40 Y que La serie de mods Está teniendo Un 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 aproximado de 20 más o menos De Entre 15 y 20 views Por video Pues que También para O sea Tanto para que la gente Que ya se activa En los comentarios Se meta O sea Tengamos un poquito más De interacción Un poquito más directa Como para la gente De esos De esos 15 a 20 views Que no comenta Que se Que se anven un poco más A comentar Que se anven un poco más A tener interacción Con el canal Entonces yo creo que Es un buen proyecto Entonces Si yo creo que Para el próximo Creo que voy a ir Tres videos normales Haciendo máquinas Y uno de minería Más o menos Entonces Que por ejemplo En el capítulo Donde yo diga El próximo video Voy a minar Ustedes me digan Mirage Me interesa Que juguemos Una partida Del LOL O una partida Del Counter O algo así O que juegue Este O que juegues Minecraft Mientras estamos En el Discord Y platicamos Un rato De tal tema O te pregunto Tales cosas Estaría bastante bien Y la verdad Si me interesaría Ya que es un poco De interacción Más directa Con el canal Y siento que Es un buen proyecto Entonces también Me lo comentan Si les parecería Pero O sea Creo que ya Platiqué todo Creo que me quedó Bastante bien El video O sea Respondí sus dos preguntas Platiqué de los De Game Awards Y les mencioné El proyecto que tengo Entonces para mi Es un video Que quedó bastante bien Así que Yo creo que voy a minar Un poquito más Por aquí Ya que hay bastante mina Y como no tengo Más de que hablar Pues voy a minar Un poco por aquí Y en el próximo capítulo Ya me verán Que estoy en la casa Para enseñarles Como van los proyectos Aquí en el industrial Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete!